¿Qué pasa con la pandemia? ¿Qué pasa con la pandemia? Una vez que ya pensamos que la pandemia había sido superada o por lo menos ya se atenuaron los efectos, vino la crisis. La crisis provocada por la guerra Ucrania y Rusia, que no es local, sino que se nota que en un mundo globalizado ya no puede haber una guerra local, sino que afecta a todo el mundo, que se llevó a una crisis energética mundial. Y en caso de Argentina, no suman las eternas crisis, porque yo ya digo que son eternas, y la caída del poder adquisitivo que sufrimos hace años. Es una realidad, yo desde que más o menos vivo, tenemos crisis, tenemos inflación y problemas económicos. Los cambios que se produjeron, hubo una mayor conciencia de la salud, obviamente. Una enfermedad global que no sabíamos cómo manejar, nos llevó a revalorizar lo que es el tema salud. Surgió toda la actividad libre, hoy en día se ven muchas bicicletas, la bicicleta se quedó, por suerte, yo soy el amante de la bicicleta, toda la actividad del aire libre, me parece, es un efecto muy positivo que quedó. Comer más sano, somos más conscientes de lo que se come, miramos lo que se come. Y cuidaron el peso cultural. Eso fue algo en la pandemia, bueno, porque además circuló el tema de que los gordos, los obesos, eran más afectados por la pandemia, entonces todos miraron. Y más de uno bajó de peso por el miedo, vamos a decirlo así. Comer también nos llevó más a la naturaleza, a lo real, a lo que, de dónde viene ese alimento, qué es lo natural. Nos hizo replantear muchas cosas que yo creo que esos efectos son muy positivos cuando una crisis nos acude. También mayor conciencia de la higiene, tanto a nivel local, el casero, como a nivel general. Y, por ejemplo, el tema de la higiene, vinieron los alimentos embalados, la sandía, que yo te la conocía, que las aguchaban más o menos en las duras, en las duras, en las duras, y que hoy en día la gente lo miró y dijo, bueno, no, tanto manipuleo, tanto, eso no es higiénico. Y es verdad. Bueno, con dar más sano. Junto en este grupo, los grupos que nosotros hacemos son un focus group conocidos, que se reúnen siete, ocho personas, y se habla por un tema, son guiados por una psicóloga, socióloga, que tiene una guía de pautas. Y esto lo hicimos en abril de este año, no era por duras, eso surgió más tarde, era por otra fruta, pero igual me parece que para el consumo de fruta es más que válido. Bueno, ¿qué es cierto? Eran personas de clase alta y media alta, no eran de clases bajas, porque se buscó analizar un sector premium. Y yo creo que el valorado temprano de Jujuy es un sector premium. Bueno, ¿qué decían a ustedes? Trato de que mis hijos coman por lo menos una fruta por día. Como más fruta y verdura por mis hijos. Los hijos son muy importantes para las madres en tema de consumo de sangre. Si mi hija tiene una taca de ansiedad y quiere algo dulce, le doy una fruta. Yo dejé las galletitas, que consumía mucho, y pasé a las frutas. Empecé a hacerme jugos detox en verano. Estas son expresiones de la gente, de las mujeres, era grupo de mujeres. Cuando tengo la necesidad de algo dulce, dejo lo útero posizado e incorporo fruta. Empecé en el gimnasio a ir a darme más, a comer mejor. No nos dejamos comer galletitas y golosinas entre comidas. Así que chupan naranjas y mandarinas. Para la media mañana, en vez de comer pan o malo que es gordo, consumo de frutas. Son todas expresiones que me parecen muy positivas para nosotros, ¿no? Que vivimos y amamos el tema de las frutas. Bueno, ¿qué pasó en la pandemia? Hubo una explotura en consumo de frutas. La gente iba a la frutería y compraba kilos y kilos. Incrementó terriblemente el consumo de todas las frutas. Se compró más a pesar de nuestro precio, porque eso tengo que aclarar. Nosotros tenemos mucho metido en la cabeza. Precio caro se consuma menos, precio barato se consuma más. Y esto no es así. En el caso de la pandemia, realmente pagaban lo que se pedía. Y consumían más. Es decir, salían. Y empezó más y pagaban y compraban el doble. ¿Qué pasó en la post-pandemia? Estamos en post-pandemia. El canasto vacío. Desgraciadamente les tengo que dar una mala noticia. Cayó el consumo. Y cayó, en muchos casos, por debajo de los niveles pre-pandemia. Y yo creo que ese es el tema que hoy acá nos convoca y les interesa. El boom duró apenas un año. Somos muy olvidados. Evidentemente el susto de la pandemia, de enfermarnos, de comer sano, nos duró un año exacto. Al año siguiente la gente se olvidó. O no lo tienen tan en cuenta, o hay otros factores que son más fuertes. Hay una excepción como la rara y la palta. Pero la restante fruta, durán, incluidos, cítricos, manzana y pera, cayó. ¿Qué es lo que pasó? Porque eso es lo que quisimos estudiar. Nos dicen las mujeres todos que comen más. Y vemos los resultados de volúmenes vendidos y son menos. Y los precios no son tan altos. No es un problema de precio. No se está comiendo más sano. No me dijeron todas las mujeres que están comiendo más sano, que ganan las galletitas, que hacen los jugos detox, etcétera, etcétera. O el estudio de consumo nuestro llegó a la conclusión que la gente cree que está consumiendo más sano. Lo comparé, es que es mundial, porque no es un problema argentino, ni uruguayo, ni barcelero. Es un problema mundial. Un estudio de Alemania también de este año dice que el 51% considera que está consumiendo más sano. Entonces, estamos todos locos. ¿Qué están consumiendo? Fíjense. Hay una palta, hay un arándano, hay otro berry, hay cereales, hay un pescado, un salmón. Hay una moda. Y hay productos de moda que se consideran muy saludables. Todo lo que son los frutos secos, lo que es la palta, tiene un boom, lo que es el berry, lo que es legumbres, eso es considerado sano. Y de ahí hay un boom. Eso es real. Eso se está vendiendo. Hay palabras que son buenas. Todo lo que es esto, lo que está en la foto, hay palabras malas, hay cosas. Las harinas no son malas, los lácteos son malos. Las carnes principalmente sufrieron muchísimo. En el país como Argentina, el consumidor de carne bajó el consumo, no solamente por una cuestión económica, también. Pero en el mundo bajó el consumo de carne. En Alemania bajó un 40%. Entonces, cuando hablan de sano, se refieren a esto, a las modas, que es lo que ellos consideran sano. Evidentemente, no están desgraciadamente nuestras frutas, que son los más sanos que hay. ¿Qué pasó con la fruta? Comodidad. Comer fruta no es lo más cómodo. Es más fácil comprarse una barra de cereales o un yogurcito y darse a los chicos que ponerse y cortar una manzana. Es la pavada cortar una manzana. Pero es ese pequeño acto más. No les atrae comer fruta porque hay otros productos que tienen más fuerza. Mala experiencia comprar una fruta que no tuvo gusto, es muy fuerte, entonces dejaron. No saben si lo que compran es rico, entonces prefieren no comprar. La fruta ya no tiene gusto de antes. Es una tendencia muy general. Que la gente tiene la mente lo de antes era más rico. Es como que se olvida de lo que no era tan rico y queda lo bueno, las experiencias buenas. Es muy común. La fruta hoy no tiene más gusto. Le resulta cara y le resulta cara porque no lo consideran un alimento esencial. Porque si fuera un alimento esencial para ellos lo comprarían. Nadie va a dudar, compraron ninguna mala duda de comprar un litro de leche. Aunque aumente el precio porque es esencial. Un chico no puede vivir sin leche. Está muy metido en su cabeza. Pero eventualmente todavía no le metimos que no puede vivir un chico sin un durazno, una naranja o una manzana. En caso de los cielos europeos, yo tengo el ejemplo de Alemania porque tenía un estudio muy bueno. Prefírenme ahora viajar otra vez. Queremos viajar. Los aviones están llenos. Y ahorrar, pero tenemos que ahorrar porque viene la crisis energética, acá hay poder definitivo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde ahorramos? En alimentos. ¿Y quiénes son caros? Las frutas son caras. Para ellos, porque no las consideran esenciales. La fruta no tiene marketing, no tiene promoción. Vivimos, nos invaden los marketing de golosina, de queso, de todo, pero no de fruta. No hay innovación en frutas. La gente quiere algo nuevo, algo interesante. Y se volvió el sector horeca más fuerte, otra vez en más cálculo, en el restaurante, ellos no consumen frutas. Se consume muy poco. En esos sectores. Los frutas se consumen en las casas. Y por eso fue el boom en la pandemia, porque todos estábamos encerrados en las casas, aburridos, y para no engordarse consumían fruta. Bueno, comodidad, no se sabe si lo que compro es bueno, no es un alimento esencial, y no tiene marketing. La fruta en sí tiene buena imagen, no es un problema de imagen. Consideran un buen alimento, está muy relacionado con la salud, es una sabiduría popular. Cualquiera que uno pregunte qué es una fruta, es sana. No va a discutirlo nadie. Es decir, ahí está el problema. No hay que ponerla ahora, la fruta es saludable, la sabe la gente, lo sabe. Acá, consumo cítrico por vitaminas, las frutas son sanas, compro frutas por mis hijos. Y esa imagen es aprovechada por la industria, peor todavía, miren lo que es esto, un desastre, las restitas sanas, sanas porque le pusieron un poquito de dulce. Y es común estas publicidades, engañosas, totalmente. Pero, tenemos más peros todavía. Bueno, la fruta tiene buena imagen, pero, ¿qué pasa con la producción? La producción muchas veces es una mala imagen y genera gran preocupación de varias personas. Algunas personas consideran que los productores envenenan a las personas para tener un mayor beneficio. Las frutas muchas veces son utilizadas en las publicidades contra agroquímicos que tienen mayor llegada al público. Entonces, aparecen las malas palabras como agroquímicos o mal llamados agrotóxicos, como otras palabras como transgénicos, y las palabras buenas, verde, orgánico, bio, sustentable. En las encuestas a vergoneros y consumidores había opiniones muy contradictorias. Vergoneros decían que lo orgánico se vende muy bien, pero no es rentable. Los que otros dicen que no hay clientes de lo orgánico. Algunos consumidores prefieren fruta que viene sin agrotóxicos o que es orgánica, pagarían más. Mientras que otros no confían en lo orgánico o dicen que no quisieran roscar demasiado, a la larga no deberíamos comer nada, prefiero no saber. Entonces, ¿qué podemos concluir de esta parte? Que no queda claro qué es, la sustentabilidad no está definida, pero está en todos lados. Todo tiene que ser sustentable. La logística, el packaging, la producción, el consumo y la responsabilidad social. Y es la clave para el éxito de una producción. Estos temas sustentabilidad, agrotóxicos, yo creo que a este no lo son vistas porque es hacia dónde va el mundo. Por eso me parecía bueno que lo dé una chica más joven que yo. Porque hoy las generaciones jóvenes tienen eso en mente, principalmente. El éxito va a pasar por la sustentabilidad. Más, hay pronósticos que dicen en el futuro ya no va a ser el producto, la fruta, el alimento que se produzca más barato, sino el que se produzca más sustentable el que va a ser exitoso. Y en todo lo que hagamos productivamente comercialmente, tenemos que tener en vista este tema. Es un tema que quizás escapa a ver un consumo global, pero porque por esta mala visión y yo sé que otros sectores del agro trabajan mucho para mejorar la imagen del agro frente al consumidor global, que considera que, bueno, esto se envenenamos. Pero bueno, entonces compran que es un lugar y esa no la envenena. Pero si se lo envenena, con las veces ¿se puede comer o tiene todo venenos? Esa pregunta. Volvemos a nuestro durazno y a nuestro consumo. ¿Qué pasó en Argentina con el consumo de frutas? Estamos directamente en barranca abajo. Es terrible. Si en el 2010 fue apenas 10 años, o 12 años, el consumo estaba en 51 kilos, hoy está en 46 kilos. El consumo actual es la mitad de lo recomendado. Esto es preocupante y no somos conscientes. En el mismo periodo que cayó así el consumo, se duplicó el consumo de gaseosas y de jugos en polvo, que no tienen nada de fruta. A lo sumo algunos jugos pero tienen un 5%, no es nada. no reemplaza la fruta en ningún caso. Y lo más grave cayó el consumo de fruta local. Cayó el consumo de carozo, de manzana y pera y de cítricos. Y creció de fruta importada. Eso es terrible también para el país. La banana, la palta, se produce en Tucumán pero la gran parte se importa, de Chile principalmente, y los verdes. Eso sí se produce en acá. ¿Cuáles son los motivos de la caída de consumo? El 43% considera que consume suficiente. Eso es lo grave. No somos conscientes de que consumimos la mitad de lo que deberíamos consumir. Después hay otros que dicen falta de tiempo pero también porque no les invita a comer fruta. Falta de apoyo del entorno para yo que voy a enchastrar en las manos un grano enchastra. Sí, una mandarina da olor. Sí, pero eso es grave. El choripán da peor olor. Más fácil consumir otros alimentos no les gustan, no les atraen. Solo un 19% habla de razones económicas porque nosotros siempre no sé por qué el tema del precio lo tenemos considerado. No sabemos que consumimos poco, no somos conscientes y eso es a nivel a todos los niveles, consumidor como nivel gubernamental. Y el bajo consumo está relacionado con todos estos problemas de salud, no solamente con la pandemia, con todos estos problemas de salud que están creciendo, la diabetes está creciendo terriblemente, la obesidad, hay sectores donde la mitad de los chicos son obesos, es terrible ver chicos así gordos, disculpe, a mí me afecta mucho. El 9,4% del PBI nacional se va en tema de salud, consumirían la cantidad de fruta que deberíamos consumir y bajaría este costo, ¿y cómo? Esto hay que saber consciente para exigir al gobierno acá hay algo que está muy mal, y está muy mal. ¿Qué se consume? Un tercio de nuestro consumo es banana, importada, o casi toda, porque bueno, se destruyó acá la industria de banana en Salta y Formosa. Otro tercio es de cíclicos dulces y todas las restantes frutas están en el tercio final, es poco, ¿y dónde está nuestro pobre duraznito? 4% del consumo de frutas es durazno. Eso, yo no quiero asustarlo, simplemente ser consciente de que bueno, todo esto es muy importante lo que estamos haciendo para incentivar el consumo. Acá tenemos cómo cayó el consumo de frutas en los últimos 10 años, esto, el consumo está en producción, menos carga, menos exportación. Creción de banana, creció de mandarina, frutilla y palta. Es una tendencia mundial, no es una argentina, son estas frutas que tienen éxito, que son fáciles de consumir, que están bien vistas. Mientras que las frutas que no están tan bien vistas, que dan un poco más trabajo, cayeron. El clásico caso es el pomero que cayó abranca abajo pero probablemente porque bueno, es más complicado comerlo. Pero también durazno está en este esquema de caída. ¿Qué motiva comprar fruta? No es el precio porque si no hubiera caído el consumo de banana. Una banana sale el doble que una naranja y la naranja cayó y la banana creció. Ahí está, la banana es la mitad del precio de una banana. Obviamente no es lo mismo consumir una banana que una naranja pero no cayería tanto el consumo si pasaría por precio únicamente. El principal motivo de compra es el placer, es querer consumir, comer algo rico, algo que me gusta. Es el principal consumo, eso no lo tenemos que olvidar nunca. La salud es importante pero nadie consume algo por salud. Cuando no me gusta no lo voy a comer, yo me como una pastillita con todas las vitaminas y todo lo que sea. Yo como porque me gusta en primer lugar. La salud, comer además algo que me gusta y es saludable mejor todavía. Entonces no tenemos cargo de conciencia porque si comemos algo que nos gusta pero no es saludable lo comemos igual pero con cargo de conciencia. La fruta la podemos comer con todo sin cargo de conciencia. Dentro de cierto rango el precio no tiene incidencia. vamos a comprar lo que nos gusta más aunque salga 10 pesos más. Yo hablo dentro del rango. Obviamente un kiwi que en gran parte del año es importado y tiene precios el doble, el triple de la fruta común no frena. Pero dentro del rango si veo una manzana u otra voy a comprar la que a mí más me atrae y creo que va a tener mejor gusto. Siempre se compra la que me asegura la mejor calidad y mejor gusto. Eso lo voy a comprar y eso lo voy a consumir. Baja calidad y bajo precio si tenemos una fruta que está de mala calidad y bajo precio es el peor negocio que hacemos. No se vende ni regalada. Nadie compra una fruta fea. Los precios cuidados en fruta no funcionaron porque ofrecían porquerías. Entonces la gente no lo compra. Porque como no es indispensable no se compra. hay algo que observamos fuertemente y yo creo que lo quería aclarar que es la crisis y la caída del poder adquisitivo en Argentina. Nosotros hicimos un estudio de consumo hace más de 10 años y lo hicimos ahora. En ambos casos era gente clase alta y clase alta media alta. Y nos asombraron los cambios que hubo en la mente. Cómo están peleando los grupos sociales su posición. hoy en día se fija más en comprar fruta de temporada porque saben que no es económica. Como dicen los duranos son de verano. Lo tienen claro en las temporadas más o menos. Tampoco no exactas pero los tienen. Comparan entre fruterías. Miren los precios de fruterías que tan cerca hay compras más económicas. Gente de Belgrano de Barrio Norte lo dijo. Van a mayoristas económicos. Antes no te nombraban el día el macro esas cosas mayoristas. Hoy sí. Conozco los precios saben a qué precio compraron las frutas. Yo digo que el consumidor argentino despertó de la edad de inocencia. Sabe hoy en día por dónde pasa. Ven las ofertas me dijeron no, esa fruta siempre está en oferta entonces la compro porque está dos por uno. Y hablan de rendimiento que me rinda algo. Yo compro fruta más chica porque entonces me alcanza para toda la familia. Un concepto que antes ni aparecía. Hay grandes conocimientos. Variedades ni idea. Tipos a los jugos. Un blanco un durango blanco o uno amarillo. Eso puede ser naranja de jugo o más. No. Lugar origen ni idea. No tiene ni idea. Es decir, yo pensaba que iba a saltar San Pedro que está cerca de Buenos Aires. No saltó. No les preocupa mucho. Pero sí, si les hablamos un poco del origen donde viene podrían interesarles. Pero no es algo que esté muy fuerte. marcas las consumidas no las conocen. A lo sumo alguna vez sale Bonio Sur por la publicidad que hubo hace muchos años. El resto no. Sí, los que usan marcas porque en este estudio también entrevistamos a verdureros que fue muy interesante. Sí las conocen porque ellos van al mercado central y compran marcas o de operadores especiales porque saben que es fruta de calidad. Porque ellos tienen que asegurar calidad. Eran verdureros ya te digo de Capital Zona Norte de Gran que venden fruta de calidad. Entonces para ellos sí las matas eran importantes y las conocían. Pero no el consumidor. El consumidor no tiene ni idea. ¿Cuál es la fruta ideal? Acá quiero precisamente el buen aspecto la piel lisa el color rojo. El rojo atrae. ¿Por qué la fruta siempre se busca rojo? No siempre el rojo indica mejor calidad lo sabemos pero el color rojo el color naranja es como sinónimo para el consumidor eso es bueno. Yo escuché elegí las manzanas más rojas esas son las mejores. El durazno también si tiene un poco de rojo mejor. La naranja o mandarita temprano ustedes saben muy bien la primera no tiene el color naranja tiene verde muchas veces. los de verdizas para ponerle naranja porque si no no lo venden. Jugosa carnosa que dure que no se me deteriore rápidamente eso para el verdurero muy importante pero también para el consumidor porque los consumidores no tienen ni idea de la fruta la compran y después de una semana no tienen la consumida se deterioran y yo digo ¡qué mala fruta! Y uno dice señor no puede estar una semana en la frutera eso. Obviamente que se va a deteriorar pero la gente puede ser que reclame eso ¡ah no! es mala fruta. Natural es obvio que la fruta es natural pero igual las respuestas fueron muy cómicas. En general el supermercado tiene una mala imagen de la fruta y que no es natural. Rechazan lo que es guardado todo frisado. Estas respuestas me parecieron muy cómicas. que no las congelen como si uno pudiera vender una fruta congelada que no estén frisadas como que si pudiéramos la frisa después la sacamos la ponemos y no quiero una fruta prefabricada yo no sé cómo está la fruta prefabricada quisiera que me la muestre pero es lo que expresa la gente. Bueno ¿cuál es el criterio de selección para elegir la fruta? El barulero compra marcas confía en algunos operadores del mercado central saben este me vende bien entonces yo vuelvo y le compro de nuevo tengo que pagar un poco más pero yo tengo que tener fruta de calidad. Conoce variedades de temporadas acá son algunas expresiones de los baruleros tengo clarísimo lo de las marcas trabajé con un amigo y aprendí un montón a diferenciar calidad y precio busco un artículo y si me sale bien y está en buen precio soy seguidor de ese producto o ese consignatario es decir para las cadenas esas de las que hay con los menos en Buenos Aires de los que yo conozco trabajan y buscan calidad tiene que asegurarse la calidad y se los asegura la marca o un operador bueno la marca es más cara pero me asegura calidad y eso es lo que necesito mis clientes saben que tengo por lo que nosotros trabajamos y con Luis trabajó mucho eso un estudio con el que participamos en todo el tema de mejorar la calidad hay ausencia de información no informan de qué zona qué variedad qué tipo entonces el consumidor no sabe en qué basarse falta confianza en comprar algo rico fundamental en Durazno no sé frente al Durazno si es bueno o no un Durazno bueno es exquisito siempre digo es una de mis frutas preferidas pero no sabemos si el que compramos ese es el fruto exquisito o no me va a decepcionar y creo que el éxito paraguayo yo lo considero en parte que tuvo España España con el Durazno chato tuvo un éxito muy grande hoy creo que supera a Italia en su producción y por lo que leí el 60% de la producción ya es Durazno chato yo creo que se explica que es un Durazno muy rico con calidad más dulce con calidad consistente durable pero principalmente además otra ventaja que es diferente al otro eso es importante yo puedo tener el mejor producto del mundo pero si no es diferente al otro ¿cómo lo sabe el consumidor? cuando surgieron todas las variedades patentadas en manzana uno de los puntos es tiene que diferenciarse al otro porque entonces si no ¿cómo lo vendo? si uno es igual al otro el consumidor no sabe qué comprar en el Durazno chato supo considerarlo sabe diferenciarlo entonces va a la realidad y dice yo compro ese porque con ese me fue bien y no lo sabe el Durazno en común entonces yo creo que parte del éxito no solamente es su mejor calidad que seguramente el Durazno en común hay muchos que le llegan a la calidad del Chato pero supo diferenciarse supo mala diferencia yo hablé con gente de europea y me dijeron no, no yo compro el Chato para mis chicos porque ese es bueno entonces es fundamental esta diferenciación que tenemos un problema entre los restantes de Duraznos ¿cómo diferenciarlos? el blanco sí ese también lo ven pero el resto no del resto no se puede diferenciar o no lo diferencia el consumidor bueno pasamos al drama en Cucuy al ser temprano entrar con un precio mayor es un precio producto premium se tiene que vender como premio no lo podemos vender como Durazno después de San Pedro o Mendoza que es masivo sino que tenemos que ubicar un target superior porque además tiene otros costos es el primero que llega entonces hay que resaltarlo hay que mostrarlo en las verdaderías porque el consumidor va y no sabe que hay ya Durazno se tiene que incentivar en el momento de verlo y decir wow pasé todo el invierno sin Durazno tengo ganas de consumir Durazno nos tiene que llamar la atención hay que ponerlo y resaltarlo porque el consumidor no va a ir en la mente y comprar Durazno como nos pasa en diciembre en diciembre uno va a la futería y digo bueno compro también un kilo de Durazno porque sé que en diciembre hay pero no lo sé en el premium entonces es fundamental el aspecto es una compra impulsiva que se hace en el momento de verlo y en el verdaderos es nuestro ganariado tenemos que penarnos a verdaderos de nuestro lado tienen que ser el verdaderos que dicen sí, cómprenlo señora que ese es bueno ya que está bueno que está rico sin verdaderos vamos almuerzo en Argentina donde se vende para ver la verdadería y la futería principalmente calidad obviamente al ser un producto premium que yo compro el primero tiene que ser bueno porque si me va mal durante dos semanas o tres no voy a comprar más Durazno voy a esperar a que venga otro Durazno y hay que diferenciarlo esto es un Durazno especial es el primero viene de Jujuy mártelo de Jujuy es una ventaja que tienen ustedes no es el masivo de Mendoza no quiero despreciar Mendoza tiene unos gramos exquisitos pero en otro momento y masivamente tenemos dos inconvenientes en la época que viene tenemos una gran competencia la frutilla cuando la frutilla invade las fruterías y está ahí inundando con las montañas yo creo que ningún consumidor yo por lo menos no puedo pasar por una frutería sin comprarme un kilo de frutillas también acá en la calle ya lo vi con los carros con todas las frutillas la frutilla es gusta mucho es dulce el consumidor argentino le encanta la frutilla cuando llega la frutilla en esa semana esas dos semanas que hay inundación de frutilla cuando está todo pleno cae el consumo de todas las otras frutas es así no podemos encontrar la frutilla y hay un nuevo enemigo para nosotros que es el arándano Argentina tiene una gran producción de arándanos tiene problemas de exportarlos no somos más competitivos y está volcándose ese arándano al mercado interno se está haciendo promoción del arándano y es otra fruta que compite contra nuestro pobre durazno y los berries son exitosos porque son fáciles de comer son dulces atraen por su color contra todo eso tiene que pelear durazno y el otro problema es la primavera si la primavera es fría no se incentiva el consumo de esta fruta esta fruta se asocia al verano lo tenemos acá en invierno no se consume caro es muy difícil en una época hace mucho cuando la economía lo daba se importaba durazno de afuera de Estados Unidos eso es no 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 en verano nosotros no lo tenemos en mente nosotros tenemos en mente durazno en verano yo tengo durazno en verano cuando hace calor durante vacaciones y es así navidad tenemos esas asociaciones en las cabezas con respecto al empaque que sería una forma de poder resaltar un producto premium le hacemos un empaque para mostrarlo para ofrecerlo para que la gente lo pueda ganar hay una relación contradictoria de consumidor por un lado dicen no quiero más empaque porque es anticonógico vamos a lo sustentable a la tendencia actual por favor no más plástico decían las mujeres por favor no cajitas que contaminan no hay necesidad de bandejitas si estaba bien visto el etiquete del cartel ahí no hay ninguna contra pongan la etiqueta que hasta las identificaban ah la banana que viene con ese sticker de color la etiqueta sí y el cartel también pero no la cajita pero por qué digo contradictorio porque por otro lado la pandemia trajo que se envale más porque es más higiénico es menos manipulado entonces hoy en realidad no se redujo el embalaje aumentó a nivel mundial el embalaje se embala porque la gente lo agarra agarra las uvas ya embalsadas porque lo otro es un enchastre todos todos tocan por eso es contradictorio esto considero que bueno no hay que descartar el embalaje más en un producto premium como ustedes tienen en un durazno pero hay que adaptarlo a las exigencias ecológicas del momento hay malas palabras que ese plástico la bandeja es del vapor el folio pero está bien visto el cartón biodegradable quiero aclarar algo no siempre por ejemplo el folio plástico no es tan contaminante y a veces contamina menos que por ejemplo un cartón que tiene además un revestimiento plástico muchas veces pero hay que pensar lo que piensa el consumidor y para el consumidor todo plástico es malo todo folio es malo mientras cartón aunque se arme también con más recursos lo que sea es mejor y es bien visto y ustedes lo que quieren es vender entonces tenemos esto una canastita que puse un ejemplo otro esto de cartón se usa mucho ahora afuera y evidentemente no lo pongamos en un plástico porque no les va a gustar y tenemos que apuntar a un target alto y prevención Jujuy Jujuy como digo podría tiene que aprovechar el tema el durazno temprano tiene que aprovechar Jujuy Jujuy esta provincia es bien vista una provincia que si le pone la etiqueta Jujuy natural Jujuy esto les va a venir bien además asociar la fruta con un lugar a pesar que la gente no tenga idea sería bueno porque lo hace más cercano ah esto vienen los productores los productores más si ven una vez un documental con alguien cosechando en un Jujuy estos duraznos se va a quedar con esa idea que bueno esto no es una prefabricada una fruta es una fruta que viene de algún lado con el turismo y tengo que felicitar a los organizadores por el video que mostraron es una buena idea cuando uno hace estos eventos mostrar algo de la provincia asociar esto no está descolgado de tu durazno del mundo está en Jujuy y Jujuy tiene su su buen en general con toda la pandemia también hay mayor relación con lo productivo con lo nacional la gente empezó a viajar en el país por fin hay gente que nunca viajó en el país no conocía ahora están saliendo además uno va acá al interior nos pasan porteños y están las soterías están llenas me ha pasado en agosto septiembre están ocupadas que lindo es que hay que reservar con tiempo ahora antes se salía y no había nadie trabajar con las soterías de turismo ustedes tienen buena relación como vi con el turismo me parece importantísimo acá está el durazno que los hoteles y los restaurantes ofrezcan lo natural ofrezcan el durazno hagan un postre durazno es importante que este durazno sea asociado a algo placentero porque nosotros trabajamos pensamos que somos muy mentales que somos numeritos no, no, no las cosas pasan por el corazón si yo asocio este durazno porque yo estuve en un cu y lo vi cosechar esa gente charlé con alguien con el frutero entonces yo lo compro porque asocio este durazno con algo lindo y lo como y si rico mejor todavía voy a la frutenía y compro otra vez y eso es lo que queremos nosotros y si viene una canastita linda un cartoncito que además cuida la medio ambiente y se pone reciclable de verde pónganlo lo que sea mejor todavía porque cuido el ambiente pero tiene que ser producto de calidad si yo hago todo ese show y ofrezco algo malo eso es peor todavía no puedo lanzar un premio malo el premio tiene que ser bueno es preferible si